En unos minutos también terminó la reunión que tuvieron funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Chihuahua para definir la entrega de los famosos 900 millones de pesos que se le adeudan al Estado. La Secretaría de Hacienda informó que a partir de ahora se va a revisar el mecanismo para hacer la transferencia. Por la tarde el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo en qué se va a gastar ese dinero, fundamentalmente en adeudos laborales que no había podido cubrir el año pasado porque no le pagaron. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.